A las 10 de la bañada, es otra canción romántica. Quédate, qué te cuento, 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 qué te cuento. Quédate, qué te cuento, qué te cuento, qué te cuento. Quédate, qué te cuento, qué te cuento, qué te cuento, qué te cuento. Solo tud, sol tud, amour. Solo tud, sol tud, amour.